¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo va a ser un plan, un plan? ¿Un plan, un plan? Es nuestra primera vez que somos zombies y queremos matar a las plantas y comernos un cere... ¿Y este qué? ¿Pero si tú no existes acá? Pero soy un nebrad zombie ¡Puchale! Bueno, vamos a servir ayuda Bueno, el plan es ir a escondidas por las plantas ¿Me entienden? ¿Quién no me entienden? ¡Fállense la verdad! Bueno, ya maté varios Bueno, perdón Pero... ¡Señor! ¡Yo quiero hablar! ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Soy el mago ¿El mago quién? ¿El mago, el mago? ¡Wow! Bueno Vamos a hacer... Bueno Vamos allá Bueno, ¿qué tienes que decirme? Ay Mi boca Perdón Bueno, que... Deberíamos ir a escondidos por arriba también Hay algunos que deberían volar, ¿no es cierto? Con unos jempaks ¿No? Bueno Bueno, vamos a atacar así mejor Bueno, vamos Yo me voy ¡Ah! Ya, y ahora Ay, yo también Mi... ¡Qué preciso! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! ¡Qué falta de puccasí! ¡Qué necesito! ¡Qué necesito! ¡Qué necesito de la puccasí! ¡Qué necesito de la puccasí! ¡Gracias! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! Bueno, aquí estamos Bueno, antes que vengan los Zumbi deberíamos hacer algo ¡Niu! Mientras tanto los Zumbis ¡Llegó la hora del ataque! ¡Vamos a atacar! A escondidas, sí, claro Por si acaso ahí tomen las plantas ¡Vamos Zumbis, vengan! ¡Fiu! ¡Fiu! ¿Puedo matar a un Zumbi? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no funcionó! ¡Ah! ¡Ay, me caí! ¡Ah! ¡Tenemos que ir por el árbol! ¡Yo voy por el árbol! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ayuda! 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 ¿Está flotando? ¡Ah! ¡Déjame su dulce! ¡Arguien! ¡Ayuda! ¡Ehuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡Vue por acá! ¡La vigilancia! ¡Me caí! ¡Cómo todo es mitin! Creo que me están mirando Creo que me están mirando ¡Ya! A SOLO Voy a preparar acá ¿Ok? ¡Esto es una verga! ¡Sule, sule, sule! Acá, acá arriba ¡Uy, ya estoy acá! Mientras tanto los otros ¡Vamos a subir por el árbol! ¡Corran, corran, corran! O sea, tiene razón, o sea O sea, es algo lógico, ¿no es cierto? ¿No? Soy pequeño y ya que... Sí, tienes razón, o sea, es una verdad ¡Eso me ha doliado! ¡Cuidado, hay platos! ¡Hay platos! Ven acá Esto no me gusta nada, o sea Y yo que ni siquiera puedo mirar a nadie Porque estoy bien... Ay, güey, ¿y ahora qué pasó? Sí, tienes razón ¿Alien no está viendo? ¿Una planta? ¿No? Estoy viendo algo ¡Au! ¡Zombie! ¿Qué me vino? ¡No tengo piernas! ¿Y qué? ¡Me lo mordió el perro! ¡Vamos a... ¡Ataqué! ¿Por qué se tiran todos así? ¡Párate, para! ¡Mátenlas! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a esperar vamos a esperar hasta atacar ¿por qué me mateas? atacada se ha dicho no sé qué hacer ni sé qué hago ah espera si puedo brillar si puedo brillar perdón no sé la verdad no sé si está peleando por allá vamos a atacar si no se me ha lanzado yo te salvaré me ayuda debríamos debríamos atacar ¿qué? allá allá te voy a escampar esto es la guerra esto es la guerra esto es la guerra de alguna forma ataque por encima del árbol yo huelo yo huelo salta zombie no 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 por suerte no hay ningún zombie ven acá ven acá con ti con ti mora no 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 no